como todos esperando que pase esta pandemia Bueno, estaba viendo el otro día, bueno, creo que hicimos una nota no hace mucho tiempo sobre esta situación ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar? ¿Abrirá el fútbol a nivel nacional o no? Por lo que se ve por los casos de ayer que hubo tantos muertos y tantos contagiados y bueno, pareciera que fuera para largo según parece que en septiembre parece todo el mayor, el más grande Acá va a ser muy imposible porque lo que hablan de hisopado cada 15 días es un voto de 750 mil pesos por mes para más o menos 60 personas que es más o menos un plantel de primera y reserva, así que no sé yo creo que más y el fútbol para el interior del país va a ser muy difícil, Rocky Claro, yo estaba viendo algunas declaraciones tuyas en otros medios también inclusive el presidente del Toro Club de Moldes Rubén Crespo donde también coincidía que es muy difícil jugar a puertas cerradas Sí, sí realmente es así la mayoría de los equipos tienen refuerzo yo estaba hablando con Daniel Legrado el presidente según San Martín tendría posibilidad de jugar sin público porque tiene casi 90 jugadores del club, de la cantera pero bueno la mayoría de los clubes de la zona y todo creo que hay tiempo de 6-3-4 o alguno que es grande puede ser que juegue sin público pero los demás creo que va a ser medio imposible de Roque En verano imposible jugar ¿no? hacer salvo que sea por la noche hacer algún campeonato como para que los jugadores también tengan la posibilidad de hacer algo Y eso se hablaba ahí todo el presidente de la operación cordobesa de seguir el provincial de noche pero bueno tenemos que porque hay una reunión creo que Roque es el 3 de octubre el 3 de agosto 3 de agosto bueno y ahí se va a ver un poco a ver cómo viene esta pandemia por ahora pero habla el presidente del país habla de que el pico va a estar en ese pico que viene de abril el pico de la pandemia se habla para agosto así que yo creo que hay que esperar un mes más y ahí más o menos ya se va a ver qué pasa porque hay algunas vacunas que van apareciendo así que ojalá que eso aparezca rápido algún remedio cosa que se corte y toda la gente pueda salir a trabajar también Sí además el propio presidente Fernández creo que dijo ayer o antes de ayer bueno dio a entender como que casi era imposible por lo menos inmediatamente en los primeros en estos dos meses que resta ¿no? Sí exactamente Roque así que no sé va a ser difícil también hubo contagio en Córdoba bueno en varios puntos del país ya ha habido un rebote de la pandemia sí creo que hay que esperar dos meses y ahí más o menos ya vamos a saber dónde estamos parados ¿cómo están haciendo algún movimiento los jugadores previsto por la parte física del club del equipo Roberto? Sí sí los chicos están saliendo a correr individualmente por supuesto porque no se puede hacer nada sí sí bueno y tanto infantos juveniles también los profes están pasando trabajo a los chicos con esperanza de volver lo más pronto posible estaba viendo que también a través de la liga se están dando cursos virtuales Roberto sí cursos virtuales sí y vos sabés que también los virtuales ya están arreglando hay Pancho Castro y todos los muchachos algunos jugadores están arreglando los virtuales locales visitantes y se está haciendo los tribunales visitantes así que bueno el club no se ha parado por lo menos claro lo importante que en este parate siempre haya voluntades que se unan voluntades para hacer otra actividad que de alguna manera cuando abra el fútbol si es posible el club por lo menos esté embellecido sí todas las instituciones de la zona están trabajando así que tanto en la parte futbolística siguen trabajando con todo lo virtual y pasando todos los trabajos y bueno se están haciendo ahora en todas las instituciones por lo que se lee en el toque de deporte Roberto como siempre muy amable por el contacto bueno y esperando de que se abre el fútbol San Martín está por comenzar bueno lo que ha sido el torneo lo que es el torneo de la liga que no había comenzado y además también está jugando un torneo provincial bueno esperando con muchas ganas con mucha ansiedad que bueno que esto vuelva y lo más pronto posible y que toda la gente pueda salir a trabajar porque realmente va a ser un año muy duro para mucha gente